Hola amigos bienvenidos a este su canal Chismes Virales Blows de último momento Hace unos minutos acaban de expulsar al tercer inquilino de la casa de los famosos México Y bueno fue nada más y nada menos que cerca Y bueno después de tres polémicas semanas esta mujer que salió de las filas de TV Azteca Se convierte en la tercera eliminada de la casa de los famosos Así que su falso romance con Jorge Loza no le funcionó tanto Así que pues el público cortó para que esta mujer saliera de la casa de los famosos México ¿Tú qué opinas? ¿Era tu favorita o no? ¿Y quién crees que va a ganar esta primera edición de la casa de los famosos? ¿No me equivoco? Déjamelo saber aquí en los comentarios Si te gustó este video likealo y compártelo para llegar a mucha más gente Adiós